En fin, hay cosas que haces la primera vez y vas a saber lo que tienes que hacer. Vamos a ver, mezcla del hierro 2 con valencia 2 y el hierro 3 con el flúor. El flúor, todo el mundo sabe que tiene valencia 1. Si yo mezclo el metal-hierro con el flúor y el hierro con valencia 2 y el flúor con valencia 1, se intercambian las cargas y quedan flúor y hierro 2. ¿Vale? Aunque el hilo fue al revés. ¿Por qué? Es que el metal va de antes. No, va detrás. ¿Metal va adelante? ¿No es metal o va detrás? Dos cargas aquí y una carga aquí. ¿Vale? Ahora, el flúor, digo el hierro con valencia 3 con el flúor con valencia 1 sería. ¿Ve? Uno aquí, tres aquí. ¿Qué tiene esto de edificio? A ver. Anda, que yo, nada más que cambio el barro. El hierro con el azufre, el hierro con el azufre, el hierro con el azufre 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 con el azufre. Dos con dos significa que queda peso. Sulfuro de hierro. Y el hierro con valencia del sulfuro con dos se intercambia y queda trégido. ¿Cierto? Cierto. Un saludo. ¿Qué? Que mi tema siguiente nos viene.